La Lenguada Dorada, como director de fotografía, Bajara. El encuentro de Guadalajara. La Lenguada Dorada, como director de fotografía, Bajara. La Lenguada Dorada, como director de fotografía, Sebastián Paseira. No tengo ninguna duda en decir que va a estar entre los mejores directores de fotografía del mundo. Por el socialismo, por la juventud, por el gran que tiene. Nuevamente, muchas gracias. Por aquí tenemos un empate. También el otro ganador es tan distinto. Bueno, gracias. Este es un trabajo, este es el premio para Camilo Cova y todo su equipo de fotografía. Esta es una película súper complicada, porque creo que viene a la playa en condiciones diferentes y distintas, sobre todo cuando se me realizó que va a cambiar durante la selección de cinco minutos. Pero es una película que se firmó mucho más mágica en la tarde y en la mañana. Entonces, hay un trabajo muy, también, en el interior de la fotografía, sobre todo en la propuesta realizada también, de trabajar una historia natural en el punto de vista más, en la exposición más, en la exposición más estética. Entonces, saludos y muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!